¿Dónde está Zuli? ¿Dónde está Zuli? La playa. Esos son los cocales. Esos son los cocales. Mire, mire la... No, también aquí es este... Mire la playa. Qué bonito. ¿Dónde es eso? En tela. Nada más y nada menos. Sola. Donde estuviese ahorita... Hasta la pata de gente. La única que anda ahí es Zuli. Mire, sola, mire. Pero mire, algo de destacar. Están limpias las playas. Pues sí, si no hay nadie. Sí, por eso. No hemos llegado a ensuciarlas. Exacto, no hemos llegado. Y hombre, si no hubiese ahí caca, papel higiénico, condones, preservativos, pañales, botellas, todos los cocajucas. ¿Ya hablan allá? Hay mucha gente también disfrutando de la hermosa playa, pues, porque tela tiene hermosísimas playas, comidas, gastronomía, sopitas, de todo. Histórico. Bonito. Desolada playa de tela, hoy jueves santo. Mire. Esa foto debería, así como muestra la del Papa, esas fotos, sí, esas fotos deberían de irlas mostrando en HCH, cómo está tela hoy y cómo estaba el año pasado. Exacto. ¿Le parece? Cecia. Lleno total. El año pasado y este año no. Desolada completamente. Hoy jueves santo, histórico. Desolada la playa de tela. Nos dice Zuli Cali que tendrá amplios reportajes de HCH. Buenas tardes.